Que aquí lo tendríamos ya los puños, claro que si hermano, aquí tenemos los puños míticos Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David y espero se mandó super genial en este gran video chicos Y bueno gente, nuevo video de compras Pues vale cracks, recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que también tienen algunas cosas como ser socio de Garena, con tiktok, códigos de Free Fire, también como ser estimular oficial de Garena Recarte diamantes en Pagostor, agenda semanal y lo más reciente en Free Fire, pues ahí lo tienen cracks, link en la descripción del video Así es que como ya se los había dicho hace algunos días, pues les dije que iba a ser un video girándole a esta Royal Staff ahora Pues aquí está el video cumpliéndoles cracks, la verdad pues es una Royal muy estafadora, muy complicado el sacar los premios principales Pero pues por ustedes, pues aquí se los traigo, vale Pues vemos como premios secundarios, pues esta granada que bueno, no la tengo, pero pues la verdad no es que la verdad no me gusta mucho El emote que si no me equivoco ya lo tengo, pero evolutiva, pergamino que son muy muy ayudadores Y tendríamos obviamente la skin principal masculina, pues no sé hermano, o sea, no me gusta mucho sinceramente Habrá que buscarles unas buenas combinaciones, pero pues más sabiendo que no será exclusiva y que va a oler Pues no me da tantas ganas de obtenerla, pero bueno, los puños pues esos si están buenos, pero también O sea, no creo utilizarlos tan seguido, siento que los de One Punch Man me gustan más Pues ya depende de si a ti si te gustan más o no Pero bueno, pues nada gente, comenzamos a girar, pero antes si te gustaría que suban más seguido Videos comprando cosas, girándole a Ventus Web, a Royal, etc Pues deja tu épico like, y al igual si este video llega al menos a 500 likes Les voy a traer un sorteo de tarjetas de Google Play, vale Pero bueno, pues vi que hay un truco de que le das 3 giros de 19 y luego de 5 Y a fuerzas te toca al menos un toque Pues vamos a empezar ya a girarle, da tu épico like bro, sé que no lo has dejado Déjalo, apóyame con tu épico like, pero bueno, pues ya fuera de esto Vamos a empezar a girar, primer giro de 19 diamantes Tenemos una caja de relleno Ok, vamos a dar otro, otro giro de 19 diamantes Tenemos otro relleno, aquí tiene que salirme Aquí me sale, no, no hermano Huele a estafa total, no voy a gastar tantos diamantes Empecé con 3400 y algo, voy a gastar unos 1500 Pero bueno, a ver, 5 giros Aquí me sale Uy, ojo, ya tenemos el primer token Vamos a ver Uy, nada más un token, bueno, está bien No me quejo, ya tenemos el primer token Vamos a darle otro 5 giros, vamos a ver No hermano, me huele a estafa total Vean esto, o sea Todo esto lo hago por ustedes cracks Pero bueno, vamos a ver otro giro de Bueno, vamos a darle uno de 19 a ver que sale Puro estafa, puro relleno implementado Uy, bueno, ya tenemos otro token Esos puños, bro, no quieren salir Pero vaya, los diamantes van bajando y bajando Vamos a darle otro de 19 a ver si sale No hermano, no sale otro 19 Tampoco otro de 19 Menos Ok, ahora uno de 5, vamos a ver O sea, bro, mis diamantes van bajando y bajando Y estoy siendo súper estafado, eh Estoy siendo súper estafado Vamos a ver Un lobo domesticado Uy, que aquí lo tendríamos ya Los puños, claro que sí hermano Aquí tenemos los puños míticos Pues como con cuántos diamantes La verdad no sé, no he hecho bien el cálculo Pero con unos Que no sé, empezamos casi como 500, ¿no? 500 diamantes Pues aquí está, de una vez los enviamos al inventario Porque no vaya a ser que Pues hagamos la ruina Y bye bye los puños Pero bueno, ya aquí los tenemos Los voy a equipar Eh, pues vamos a dar unos cuantos giros gratis Pues sabemos todo esto Vamos a dar unos giros Obten, la verdad, una estafa, bro Estafa total Pero bueno, ¿qué me puede esperar? De Garena Eh, ok Adquirido, adquirido Pues ya los tenía, ¿no? Supongo Vamos a ver, 5 giros Ok Voy a quitar Algunas cajas de estas Yo creo que todas No, a ver qué sale Yo creo que así Ahí está bien Vamos a ver Vamos a ver 9 giros Uy, dije Van a salir los puños otra vez Pues no Pura estafa Total Rápido Selección rápida A ver Ok Nos van a dar Pues nada más 3 giros Bueno, yo creo que me espera Vamos a darle otro de 5 Vamos a ver A ver qué nos sale Puro relleno Puro relleno implementado Hermano Y bueno, voy a enviar estos Ya que no los tengo Entonces pues vamos a enviarlos Al inventario Claro que sí Eh, pues vamos a hacer Selección rápida 4 giros Para obtener 5 Ok No lo sé hermano No me convence Sinceramente No me convence Pero bueno Vamos a ver qué sale No Garen Es en serio bro Ya no sé Ni cuántos diamantes Llevo gastado Ya voy para los 1000 diamantes Y no me O sea Con 2 token O sea Ya ahorita En eventos anteriores Ya me hubieran salido 2 a 3 token Pero vean esto Estoy siendo Súper estafado Por Garen Vamos a hacer otra vez La técnica 19 diamantes No, vean eso No, en la ruina Hermano Me voy a quedar En la quiebra Voy a tener que vender Este canal Para grande Ok, ok Ahí está gente El pequeño truquito Gente Pues sí Eso yo le llamaría Un pequeño truco Porque ya van dos veces Que me funciona Pero bueno Vamos a ver Selección rápida En 6 giros Pues vamos a ver 6 giros Entre comillas Gratis Pues no Puro relleno También Vamos a seguir dándole Ya íbamos casi 1000 diamantes Gastados Y solo 3 token Y los puños Les digo Yo quería los puños Hermano Ya me puede haber retirado Por esto Pero me vería muy cobarde Dejándola aquí hermano No voy a gastar Más de 1500 diamantes De una vez les digo De una vez les digo No voy a gastar Más de 1500 Simplemente Pues vamos a darle Que aplicarle estrategia Esperemos si funciona Otra vez hermano Mis diamantes Se van y se van Y esos token Ya no llegan Simplemente ya no llegan Entonces No sé hermano Ya 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 gastamos Más de 1000 diamantes Te trabas David Ya 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 Ok Vamos a enviar Alimentar Estas 3 cositas Que no las tenía Selección rápida 5 giros Para 6 Pues nada más sería Ahí aquí voy a intercambiar Yo creo que Esta por esta No Vamos a ver No hermano Comienza la estafa Total La estafa total Se acerca Vamos a ver La ruina Vamos a ver otra vez No hermano Bro vean eso Ya gasté Más de 1000 diamantes En la royal Y no me sale A la bestia A ver Vamos a obtener Otros giros Entre comillas Gratuitos Vamos a ver Uy Por fin Por fin Ya tenemos El cuarto token Verdad Nos falta Un solo token Pues déjenme Reclamo Estos diamantes Bro Que bueno Los puyos No se me han equipado De una vez Se los voy a mostrar Para que los vean Hermano Pero Pues que lamentable La verdad Que lamentable Situación Que lamentable Sinceramente Pues vamos a seguirle En la estafa Vale Vamos a seguir Dándole dinero A Garena Con mis diamantes Vamos a ver Dame el último token Garena No pensé que me iba a salir Pero no salió Dame el último token Garena Dame el último token No hermano Que es esto Vamos el último token A ver Empecé con 3400 diamantes Y ahorita ya Hermano Ya voy para Los 2000 diamantes Gastados No quiero Quedarme sin diamantes No quiero Quedarme sin diamantes Siento que la verdad No vale la pena Meterle más de 1500 Diamantes Por esta skin Pero bueno Voy a reiniciar Sesión A ver si funciona Ese pequeño truco Vale Ya reinicie Sesión Vamos a ver Si funciona esto Vamos a hacer El truco De un giro En un giro Pues no Puro relleno Vamos a darle Otro de un giro Tampoco Vamos a ver No hermano Vean esto Es que es estafa Tras estafa O sea No entiendo La verdad O sea Garena Por qué La necesidad De estafar O sea Que tiene sentido Pero bueno Vamos a ver Vamos a canjear Estos 7 giros Gratuitos Pues es lo mismo Simplemente Pierdes premios Que pueden ir A tu inventario Es un dado Esto Pero bueno Vamos a ver Si aquí me sale El último toque No me sale Hermano Ya voy Para los 2000 diamantes Invertidos A esta cochinada Me estoy arrepintiendo Sinceramente Por eso les digo Dejen su épico like Hermanos Para que Siga haciendo Esta clase De contenido Donde estafan A David Crack Entonces pues Todos dejando Su épico like Ahora mismo Vamos a ver A ver Que nos sale No vean eso Es que bro Es imposible O sea Haciendo que No me va a salir Nada ya Vamos a ver Vamos a ver Dame el último Toque en Garena Es que Maldita empresa Ratera Es en serio Hermano Vean esto No No me jodas Ya 2000 diamantes Que le voy a invertir Y no me salen Hermano El último token No me quiere salir Garena No quiere que me salga El último token Uf Vamos a ver 6 giros Gratuitos Ya ni siquiera Estoy hablando bien Hermano Lo Lo estafado Que estoy saliendo No vean esto Imposible Imposible A ver 3 giros Gratuitos Vamos a ver Vamos a ver 3 giros Damelo Garena Damelo Damelo No 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 Hermano Es que Porque tan difícil Vi gente Que se gasto Menos de mil diamantes En este evento Y yo ahorita Ya le metí Ya Ya prácticamente Son 2000 diamantes Que le metí Que para muchos No será mucho Pero Para muchos No será mucho Para muchas personas No serán muchos Diamantes Pero Para mi Para mi Si O sea Porque Bro O sea Es No se O sea Vean esto Es estafa Tras estafa Ya O sea Si me quedo Y vean O sea Tan jodida Esta la situación Que ya me salieron Los puños Dos veces Ya me salieron Los puños Dos veces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quedar Con mil diamantes Ya no lo va a girar Más Imposible Imposible Ya me gasté Como 2300 diamantes 2400 Y no Me sale Nada Hermano Nada Simplemente Garena No quiere No se le da La gana Y no me da Ese último Token Otra vez Los puños Eso no me lo esperaba Que es esto Garena Deja de estafar A tu comunidad Garena Vamos a ver No es que no pretendo Quedarme sin diamantes Ya dije que mil Pero es que quiero El último token Ya último y ya Ya último y ya Vamos a ver No ya No cracks Una disculpa Pero vean O sea Obtener 3 veces Los puños Que pasa si se me van a alimentar Se convierten en token FF Supongo Si se convierten en token Entonces no No tiene sentido Alguno Ya Últimos giros Dame el token No me lo va a dar Lo se No me lo va a dar Garena No me lo va a dar Y simplemente No me lo da Una estafa Una estafa total Vamos a ver Que asco Que asco No le voy a meter Dinero A estas Royale Simplemente Pues No se ya cuanto Hive el video Ya lleva 11 minutos Este video Y La gran estafa Sinceramente Si ustedes no le han metido Diamantes Le están pensando Yo les recomiendo No le metas No le metas Yo desde hace rato Pude haberme retirado Bien Con buenos diamantes Con los puños La skin no me interesaba Pero por traerles contenido Pues Me he sacrificado Y pues Ha salido mal las cosas ¿Vale? Pero pues nada Pues aquí están Las skins de puños O sea Están agradables Pero no es tampoco Que me encanten mucho Pero pues nada Cracks Epico like Si les gustaría Que siga subiendo Más eventos Donde me estafa Lamentablemente Pero pues nada Epico like También Nos vemos mañana Con video informativo Pues gracias por ver este video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.